Muy buenas noches, señoras y señores. Dentro de nuestro clásico teleteatros breves, malos pero cortitos, tenemos el gusto de presentarles hoy un ejemplo de la dramaturgia moderna, basado en el género del terror. ¿Por qué no decir...? ¿Por qué no decir lo del thriller? Del thriller americano basado en el hombre lobo americano. Dramaturgia. Dramaturgia, pedazo de... no es comedia. Hoy, para todos ustedes, y con este placer enorme, fue el error del hombre lobo. ¡El bobo! ¡El bobo! Te estoy presentando el error del hombre lobo. ¡El bobo! No tiene error. ¡El bobo! ¿Aquí? El problema es que yo ya estoy mal. Yo estoy hablando con lobitos, con lobos, con... Y todavía no terminé el año. Yo tendría que volver a lo mío. ¿Ahora cómo vuelvo? ¿Quién, quién, quién confía en... en mi error, Hugo Rojo? ¡No, no, no, no! Déjenme a preguntar. Bueno, con... Es un chico de comedia, perdónenme. Oh, me alegro que finalmente haya podido recibirme Mr. Chalbot. I'm very, very happy. Oh, yeah. Para mí es un honor recibirla en mi casa, my lady. No veía la hora de su llegada. Oh, my dear. Estaba ansioso. No, pedí los lentes. No veía la hora en el reloj. No veía. Oh, what a pity. What a pity. What a pity. Sorry. Pero mi visita no es de Corsesía. Yo he venido en representación de toda la people del barrio. Del neighborhood, eh. Yes. Todos, todos quieren saber en qué anda su hermano. En un Godini 64. Pero creo que ahora lo va a cambiar. No, 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 no. No se haga el desentendido. Tell me the truth. Es verdad que your brother sufre de un mal terrible. ¿Es increíble, eh? Ah, oh, oh, oh. Últimamente está un poco raro, mi hermano, my brother. ¿No? Yes. Le crece pelo en todo el cuerpo. Oh, ¿y qué padece? Padece un ocito. Es un chiste viejo, pero efectivo, eh. Oh, 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 my God. It's incredible. I can't believe. ¿Y cómo pudo pasar? Eh, bueno, todo comenzó con una mordida. Oh, de lobo? No, mordida, de auto. Mordió banquina, chocó, volcó. Y a raíz de eso, tiene ese problema. Ah, 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 ah ¿Usted no me lo podría prestar como lobo guardián? ¿Cómo que? Lobo guardián. Ah, yo lobo guardián. Yes, yes. Yo prometo, Mr. Charlewood, prometo no decir nada de nothing. Yes, and no, no, that is not a problem. No. Eh, lobo. 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 Oh, my God. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Que te come, 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 que te come en tono y ojo y toda la fulga y mira que su intento rascar de la bola pero no puedo, a veces me voy al bosquecito al bosquecito de acá, de acá, de acá cerquita y me rasco el culito ah, culito, no, bol, 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 as, culito, as as, de as, y de bol, bueno, y lo rasco, pero vos es el que me da miedo, lindo voy a sacarte la boca con eso bueno, 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 suficiente, aquí, my lady, quiere que tú ofices de guardián, que la ayudes, ¿puedes ayudarla? Quédate tranquilo, cabeza, que yo voy a estar encima de ella todo el día. Vení, vení, vení. ¡A mí! ¡Aú! ¡A mí! ¿Todo tú tienes tu cucha? ¡Ahora te muestro la cucha, cucha! ¡A mí! Escuchame, hermano mayor. Pues es que yo no pedí que me pongan los dientes de todo, pero me lo pusieron. Y me tengo que desreír como a mí me gusta. ¡A ver! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¿Viste, Salvos? He decidido que voy a renunciar. Haces muy bien. La actuación no es lo tuyo. No, la verdad tiene... Volvé a ser ama de casa, lavar, planchar, cocinar, lavar la vereda, voltearte de otro vecino por día. ¡Bueno, basta! He decidido que voy a renunciar a trabajar en su jardín. ¿Qué bien haces el inglés? A ver, a ver, repite. Es que soy una mujer internacional. Bueno, repite, repite, repite. Voy a renunciar a trabajar en su jardín. ¡Aca! ¡Bien! ¿Y por qué, Connie? ¿Por qué? Porque he descubierto un boicot. No, tú has descubierto un boy scout. A ti siempre te han gustado los little boys, los pendejos. ¿Eh? ¿Tú te han gustado los chicos? No, no. Un boicot. Una conspiración. Oh. Todas las noches me destrozan las plantas. Coño, te has salido español ya. Te has salido la mierda. Todas las noches me destrozan las plantas. Todas las noches me destrozan las plantas.